... Barriolab. Barriolab son laboratorios ciudadanos promovidos por la biblioteca Ramón J. Sender... ...y pretende generar espacios de encuentro entre los habitantes del barrio del Perpetuo Socorro... ...que favorezcan el diálogo, la creación y la participación... ...para la construcción de un barrio más habitable e inclusivo. Yo soy una persona de Perú, estoy en España por segunda vez... ...y creo que es muy importante reconocer toda la diversidad que existe aquí. Yo creo que va un poco en relación con la convivencia y el poder dialogar... ...con las personas que están participando, que cada uno tenemos plasmarla artísticamente. Porque es una oportunidad para aprender, para intercambiar, para conocer otras culturas. El equipo de coordinación formado por personal bibliotecario y personas de la Coordinadora del Barrio... ...diseñaron las fases de los laboratorios. Fase de planificación. Con un diagnóstico, planificación, identificación de mediadores... ...difusión convocatoria para presentar propuestas, selección y convocatoria de colaboradores. La fase de producción. Con la realización de los proyectos seleccionados. Arte urbano, de la vejez a la niñez, orquesta de improvisación y una claqueta para un barrio. Donde las personas dialogan, co-crean y diseñan los prototipos susceptibles de ser desarrollados. Por mi parte, yo tenía una idea de hacer una especie de festival de arte urbano... ...de pintar diferentes sitios del barrio. Y luego estaban los chicos de educación de calle... ...que propusieron hacer un mural representando la riqueza del barrio... ...y su multiculturalidad. Y pues en base de esas dos ideas acabamos fusionándolo un poco y haciendo un mural. Pues estamos haciendo un mural que lo vamos a trabajar luego con flores secas... ...y me gusta trabajar como niña. Estamos haciendo música, sintiendo cómo es eso de hacer música juntas. Me parece muy interesante, es una oportunidad para conocer... ...el pensamiento que tiene cada uno con respecto a la música. En el laboratorio de una claqueta para un barrio... ...estamos reflexionando juntas sobre la vida en el barrio... ...sobre todo lo positivo que vivimos en él... ...los deseos que tenemos, la heterogeneidad que vivimos... ...y cómo todo eso nos enriquece sin etiquetar a las personas. Los encuentros han sido muy fructíferos... ...con la participación de personas de diferentes culturas y edades... ...lo que ha aportado valor a la puesta en común de las ideas. Las bibliotecas públicas están funcionando como unos espacios de encuentro... ...de diálogo y de co-creación entre los vecinos y vecinas... ...de un mismo territorio, de una misma comunidad. Cómo se han ido entretejiendo lazos entre las distintas personas... ...que configuran el barrio, cómo se han ido creando esas relaciones... ...tan importantes entre gente de distintas edades y de distintas culturas... ...y eso es fundamental para conseguir un barrio mejor.